Ojo chavales porque en el día de hoy vamos a ver todos los footies que han salido en la historia de FIFA La verdad es que los footies de este año están siendo un evento muy criticado Así que me apetece ver como ha ido evolucionando este evento a lo largo de los años Para poder comprobar si es que los footies están siendo una basura ahora o es que han sido una basura siempre Jajajaja, todos haters en verdad Bueno ya saben que si les gusta este tipo de vídeos pueden dejar su like y suscribirse al canal Empezamos con los footies de FIFA 15, madre mía que nostalgia Buah es que si no jugadores de FIFA no lo sabrán pero estos jugadores eran mitiquísimos El Sturridge, Dumbia, incluso Marco Reus me acuerdo que en los FIFA anteriores era increíble Como pueden ver el equipo tampoco es que sea nada del otro mundo Perfectamente te puedes encontrar muchísimas mejores cartas en los eventos que tuvimos del mundial al principio de este FIFA Pero es que hay que tener en cuenta que en FIFA 15 no había ningún evento Literalmente desde el día 1 al último solo estaban los ifs Es verdad que de por medio teníamos los tots, teníamos los totis Pero es que a excepción de eso lo que más motivaba era que sacaran un héroe No sé, era otra época en la que se usaban muchísimos jugadores de oro hasta el final del juego Y tú imagínate llegar a las vacaciones de verano y que de repente te saquen este equipo de aquí Tú que llevas un año entero jugando con Ibarbo, con Dumbia, con Sturridge Y de repente te sacan un equipo con tus jugadores favoritos de todo el juego Este año los footies se elegían mediante votación Creo que era una votación que no aparecía en el juego Sino que te tenías que meter como una página web donde aparecían todos los jugadores Y tú votabas a tus 11 o 12 favoritos Aquí tenemos a Yaya Touré que ese FIFA era mitiquísimo Wayne Rooney que aunque tú lo veas aquí que tiene unas stats bastante basura Recuerdo que en ese FIFA lo llevaba todo el mundo y funcionaba increíble Abajo está Gareth Bale, creo que en su primer año con el Real Madrid Y fíjense aquí detrás mío porque teníamos una cartita footy de Ronaldinho Lógicamente estos jugadores tocaban en sobre porque no había más en esa época Los SBC creo que se inventaron en el FIFA 17 Y ahora mismo aquí estábamos en un FIFA muy primitivo y sin muchos modos de juego Ahora damos el salto a FIFA 16 Tengo que decir que he estado buscando varios vídeos sobre los footies Y creo que salieron tantas de varios equipos Este era uno de ellos y como pueden ver las cartas siguen siendo bastante lamentables A día de hoy te sacan un evento así en octubre y la gente quema las oficinas de EA Pues imagínate los pibes que tuvieron que jugarlo en agosto Pero bueno, se entiende, es lo que les comenté antes Al final es un FIFA muy antiguo y donde no había prácticamente nada Como pueden ver conseguí recuperar una fotito de la votación de los footies de ese año Que si no me equivoco yo creo que también fue por página web A partir del siguiente año que ya metieron los SBCs y todo Si que lo empezaron a meter en el juego Pero aquí claro, ustedes piensen que no habían SBCs, no habían player picks Es que no había absolutamente nada Supongo que en la página de EA te daban a elegir entre estos 4 jugadores Y terminó saliendo Ryan Mares que lo pueden ver ahí abajo No sé tío, era un evento con cartas muy normalitas Y es más, de este equipo los únicos usables son Mares y William Pero que me recuerda a una época de FIFA que era muchísimo más feliz a la actual Damos el salto a FIFA 17 y acabo de hacer historia porque he conseguido esta imagen de aquí Además de mostrarme todos los jugadores que salieron footies También me salen los nominados Si no me equivoco este fue el año en el que entró en FIFA los SBCs Y creo que todos los footies salieron ahí La verdad no sé si me estoy equivocando y solo fueron unos poquitos Pero los footies de este FIFA fueron mitiquísimos sobre todo porque te sacaban todos los nominados aquí en SBC El SBC que tú te hicieras era el jugador al que votaba Y luego los días te sacaban el jugador ganador en otro SBC Aquí tenemos por ejemplo cuando ganó el Moussa de Embele que sacó esta cartita de aquí Y si querías conseguir este jugador de SBC tenías que enviar un nominado No hacía falta que fuera el propio jugador que ganó Aquí pueden ver que este pibe está enviando a Bailey Pero si que era algo que estaba muy curioso porque te obligaban a votar si querías conseguir la carta tocha Es increíble ver como ha ido cambiando el juego con el paso de los años tío Damos el salto a FIFA 18 Juego en el que hubo un cambio radical y empezaron a chetar muchísimo estas cartas Ahí tenemos el equipito ganador y ya se empiezan a ver mejores jugadores Más que ver el equipo de los jugadores que ganaron Que también hay alguna carta interesante como ese Bakayoko El Martial El Manolas El Rashford El Rashford Fíjense también en los jugadores que había nominados Tenemos por ahí a Rafael Varane Matuidi Kylian Mbappé Además creo que esto fue el año que lo fichó el PSG ¿verdad? Imagínense que a día de hoy te sacan unos footies Y te meten entre las opciones a votar a Kylian Mbappé Yo creo que ninguno de estos de arriba le ganaría ni de coña Como ha ido evolucionando el juego tío es brutal Igualmente también les digo que las cartas nominadas creo que tienen un busteito ¿verdad? No sé la verdad como que hay algunas valoraciones que sí que me cuadran mucho Como por ejemplo el Rashford con 79 Pero luego hay otras que no sé no me cuadran Pues sí chavales lo acabo de comprobar en el móvil y las valoraciones están bien Claro lo que pasa es que este año también teníamos el tema de los apps Por ejemplo Perisic empezó con 84 y lo subieron a 86 Y por fin llegamos a una época que se puede acercar más a lo que tenemos a día de hoy FIFA 19 Buah es que se nota muchísimo la diferencia Además de que las cartas están más chetadas se fijan en la cantidad de jugadores que han metido Y todos estos son futis no se piensen que son algunos nominados Este hazard que aparece aquí creo que sí que es nominado pero el resto son normales Aquí tienen un vídeo de cómo eran las votaciones en esa época Que te van a elegir entre 3 jugadores y tú votabas al que querías Aquí pueden ver que el jugador que ganó en esta votación en concreto fue Fred Así que sí chavales confirmamos todos estos jugadores son futis no hay ningún nominado Buah es que me parecen muchísimos tíos no sé cómo se ganó tantos ese año Me refiero para ser un FIFA tan antiguo que hace ya 4 años de este juego A día de hoy te salen estos y muchísimos más Además este fue el primer FIFA en el que metieron los swaps Tú te metías aquí en SBC y podías intercambiar fichitas para conseguir jugadores futis Creo que esto lo empezaron a meter si no me equivoco al final del juego ¿verdad? Por ejemplo aquí tenemos este Wasp que se podía conseguir mediante swaps Otro jugador que también podías tener era este Quincy Promise A ver tampoco que sean cartas ultra chetadas Pero hay algunas que son una locura para esa época Miren este Davinson Sánchez Ah y el Marcus Rashford también era de trueque yo no me acordaba de esto Bueno esta carta para la época era increíble Aunque yo creo que FIFA 19 también tenía muchísimos eventos Por ejemplo aquí tiene una imagen del lote de jugadores que salió durante los futis de ese año Hay cartas bastante tochas como ese Gareth Belfour Verde El Neymar El Messi Y luego hay alguna basura como el Royce If O el Mare One to Watch Fuera de coñas me parece mucho mejor equipo de futis Este de FIFA 19 que el que hay a día de hoy Es que lo que han hecho mal en este FIFA realmente Si te paras a pensar y a mirar todos los años que han habido de futis Es que el equipo de jugadores que te pueden tocar en sobres Es una basura no está bien balanceado Hay una barbaridad de jugadores que son malísimos y que nadie quiere Y luego unos poquitos que son ultra chetados Entonces claro estos FIFA antiguos me parecían mucho más entretenidos a la hora de sacar jugadores en sobres En el FIFA 20 no tuvimos futis por culpa de la pandemia Pero aún así absolutamente nadie se quejó Llegaron los Summer Heat Uno de los eventos más míticos de la historia de FIFA Aquí pueden ver el primer lote de jugadores que sacaron que tenía a Messi Metamorfo Neymar Headliner Esto si que era un lote de jugadores para meter al final del juego tío También había jugadores en objetivos muy chetados como ese Mendy También recuerdo un Takefusa Q o Summer Heat que me duró todo lo que quedaba de juego Y algunos jugadores top en SBC No he encontrado ninguna página que te muestre directamente los Summer Heat Pero por aquí tenemos una alineación con alguno de los más chetados Es que este evento encima pilló terminando la cuarentena y fue una cosa de locos Damos el salto a FIFA 21 y lógicamente ya el evento de los futis se parece muchísimo más a lo que tenemos a día de hoy Como pueden ver las cartas no tienen ningún tipo de sentido Jugadores con 99, 98, 97 Que en anteriores FIFA esto era una barbaridad Como mucho te sacaban algún tote con media 99 y da la gracia Ya aquí es donde empezaron a explotar por completo las cartas A empezar a sacar jugadores muchísimo más chetados Miren ese Messi de Pai de cuando fichó por el Barça O el Leo Messi de cuando fichó por el PSG Yo creo que los futis de FIFA 21 estaban muy bien Pero sinceramente creo que era un evento muy plano Me refiero a que era literalmente sacar una votación cada tres días para meter un futi en SBC Y luego sacar de vez en cuando algunos SBCs random A día de hoy hay mucha más variedad y muchas cosas distintas Pero bueno igualmente es un FIFA al que le tengo muchísimo cariño Y que tiene unos futis increíbles Por cierto estos de aquí son los jugadores que sacaron en el lote 2 de ese FIFA A ver hay que tener en cuenta que es un lote 2 de jugadores Pero viendo lo que tenemos ahora mismo en el FIFA 23 duele bastante Y ahora si amigos llegamos a FIFA 22 Seguramente el evento de los futis que tenemos más reciente Hay jugadores muy míticos en este FIFA que todos recordamos con cariño Pero si que verdad que si quitamos de en medio la nostalgia no eran tan buenas cartas Por ejemplo ese Tony Kroos que vemos por ahí A día de hoy tenemos uno muchísimo mejor que salió gratis en el pase de temporada El de Haló tuvimos uno en los level up El de Paul tampoco me parece una locura de carta a día de hoy Ferran Torres otro jugador que salió en los level up Es que si te pones a comparar el nivel de las cartas realmente en este FIFA Son bastante superiores Lo que pasa es que la gente cuando te compara los futis actuales con los antiguos Te ponen esta foto de aquí Hombre a ver claro si me comparas los futis de la primera semana Con unos que salieron prácticamente en septiembre Pues es normal Es Neymar El Salah El de Embele Son futbolistas que no salieron prácticamente hasta mediados de agosto Por cierto mientras editaba el vídeo me he encontrado con esta imagen que te compara los futis Que salieron cada día de la primera semana de los eventos de FIFA 22 y de FIFA 23 Entonces no me parecen justas las comparaciones Y menos cuando este año hemos tenido un human song Que está ultra chetado y al nivel de muchos de estos jugadores O por ejemplo el Vinicius que nos regalan en el pase de temporada Que se puede parecer al Ben Yedder que nos daban con los swaps Yo creo que este evento de los futis del año pasado fue una cosa increíble Pero que no podemos utilizarlo para despreciar el actual Porque solo llevamos una semana Y ahora llegamos a los futis actuales Que la verdad para llevar solo una semana Nos ha dejado cartas muy top Ese Cristiano, Vinicius, Timaría, Julián Álvarez El Human Song que salió en SBC El Ryan Kent que está en el pase El Tim Cagle que además estrena los héroes futis este año Y la gente en vez de ver esto Que son las cosas buenas que está teniendo el evento Se fijan solo en lo malo No es que el que salgan futis en sobres le quitan la esencia Bueno a ver yo estaría de acuerdo contigo Si el meter futis en sobres te quita los DCBCs Pero si vas a tener exactamente el mismo contenido que años anteriores Pues tío que metan si quieren 28 futis en sobres da completamente igual Además hay cartas muy divertidas de usar Como ese Ferrari, el ST Juste No sé tío es que hasta el momento no he visto ni un futi malo El único problema que además es muy grande Y se está cargando este evento Es porque los jugadores que salen en sobres son una basura Pero eso es algo que ya habíamos hablado antes Yo supongo que a partir del segundo lote Pues ya mejorará la cosa Y bueno espero que les haya gustado este videito Déjenme por los comentarios su opinión sobre estos futis Recuerden dejar su like y suscribirse al canal Para apoyar al máximo nivel Hasta otra Y adiós nos vemos